Grito Pancho Supongo que si estás leyendo esta carta Yo ya estaré bien muerto y seguro chamuscándome en el infierno Toda mi herencia es para ti Te quiero de corazón, tu abuelo Francisco Póstate Ten mucho cuidado con tus parientes Lo único que nos queda Es que se apiade Panchito Y reparta la herencia con todos nosotros Panchito Cuando pudiste hacer algo por nosotros no hiciste nada Ahora es tiempo de revancha y de que pagues todas tus chingaderas Agarre su dinero Lo hace rollito Y se lo mete por el culo No papá, por favor Lo que veo, usted ya cambió de partido político Los tiempos cambian Finalmente vamos a poder cambiar de clase social Para que aprenda a respetar a los mexicanos ¡Váganle ya aquí! José, mañana, mi Lord Populista Si necesitamos que nos ayude Pobre México Tan lejos de Dios Y tan cerca de Estados Unidos Lo que tenemos que hacer es esconder el tesoro de los sopilotes de mis parientes En este pueblo hay ladrones Pero no secretos Pero no secretos Esta pinche familia Es peor que la peste Y no habría forma de arreglarlo por abajito del agua ¡Francisco, carajo! Te estoy diciendo que el presidente Ha acabado con la corrupción ¡Francisco, carajo! ¡Francisco, carajo! ¡Francisco, carajo! Gracias por ver el video.